En FAMSA queremos que estas vacaciones te diviertas en el agua. Por eso te daremos las mejores recomendaciones para que disfrutes al máximo tu alberca. 1. Escoge la alberca perfecta para ti. Si aún no la tienes, escoge una que se ajuste a tus necesidades. Las albercas armables tienen paredes resistentes. Su forma circular ayuda a que su instalación sea sencilla y tenga mayor estabilidad. Puedes colocarla fácilmente en tu patio y divertirte con chicos y grandes. Las albercas inflables suelen ser más económicas y se pueden colocar en espacios pequeños. La mayoría cuenta con parches de reparación incluidos y son perfectas para refrescar a los más chicos en esta época. Ahora que ya puedes elegir tu alberca ideal, te recomendamos utilizar accesorios de seguridad. Los flotadores, snorkel y visores son esenciales para que la diversión siga y no pare. También es necesario que un adulto siempre esté al pendiente de quienes estén jugando en la alberca. 3. No olvides la protección de tu piel. Utiliza protector solar para evitar que el sol haga estragos en tu piel, como quemaduras o enfermedades en un futuro. ¡Disfruta tus vacaciones en el agua de forma segura! FAMSA. Cerca de ti.